hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos si es tu primera vez visitándome te invito a que te suscribas le des like y activen la campanita porque estoy subiendo vídeos semanalmente vamos a ver hoy unas batallas con un hangar totalmente distinto no tengo ningún robot meta tengo como comienzo al like que vamos a ver quién está aquí si no puedo dar de baja perfecto era que como ustedes ven lanza una especie de gallito que lo que hace es suprimir al enemigo y el enemigo está aquí en la base como quien dice en la baliza vamos a ver si puedo suprimirlos a todos estoy utilizando unas armas que si son meta porque la calamity y la spar pues mucha gente la está utilizando vamos a ver si le puedo dar o ahí viene uno se me vino podría ser el fin del hombre araña joder uy me suprimió también pues yo lo voy a suprimir esto es una batalla de arañas vamos a ver quién gana vamos a ver para que me lo llevo porque ya estoy diciendo ayuda tomalo papá tomalo o me lleve esa kill perfecto vamos a ver si me mató unos 7 o 8 con este robot si pudiera no he estado jugando bastante con este hangar y les puedo adelantar que pixonic me coloca con gente que tiene hangares también débiles yo sé que el matchmaking no funciona así o salieron tres acá no mentira son dos vamos a suprimirlos y si me llevo esa kill esto es un falcon voy a ver si le puedo hacer un poco de daño a ver la o perfecto viene por mí voy a suprimir otra vez creo que creo que no los llevamos tienen las están pero no los llevamos está bien vamos a ver hacia adelante como le estaba diciendo pixonic me coloca hoy salió una daña igual que yo o tomalo tomalo papá tomalo chupate ese limón perfecto pixonic me ha colocado con gente que tiene hangares débiles como los míos no no es que el mío sea súper débil pero no es meta pues por así decirlo esto creo que es un leech vamos a suprimirlo y vamos a bajar la vida tomalo tomalo papá por detrás que estoy jugando la jugada perfecta ay dios mío ese no se imaginaba que le iba a bajar toda la vida con mi wiker esto qué es esto creo que es un fujín creo no me sé muy bien el nombre de este vamos a ver ni este bailecito mira el bailecito que le aplico tómalo acá a la izquierda para la derecha ta 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 me lo llevé perfecto aquí viene el otro por lo que le hacía falta la venganza del leech pero me lo llevo me lo llevo perfecto este este riker me funciona bastante porque puede suprimir el daño de los enemigos y pues eso te ayuda a la hora de que te ataquen de frente no es el robot más fuerte pero hace su función y la hace bastante bien vamos a tratar de suprimir a lo que están allá yéndose hacia la izquierda y bajarle un poco de la vida o creo que estén por la venganza no sé qué es eso no veo de lejos y este qué es vamos a ver esto es un lancelot voy a ver si la la axónica a ver la axónica viene creo que tiene viper y tiene misiles tiene como una combinación extraña creo que me voy a morir ay ay no no bueno gente salgo con esta opción la vi en un vídeo de otro youtuber y me gustó hace daño si pescas al enemigo de frente aunque el swing no tiene ningún tipo de resistencia no tiene habilidad alguna es un robot que pues es muy débil a la hora de cualquier ataque pero hace hace un buen daño equipado con las avengers vamos a ver si puedo matar a este phantom que me estaba jugando sucio ahora me lo llevo perfecto me lo llevé otea kill casi casi no le hice daño pero me lo llevé yo a la final creo que este es el ángelot perfecto también me lo llevé me estoy jugando las kills esto qué es esto qué es vamos a ver es un leo vamos a ver si podemos ir a la batalla la guapa acércate acércate que te voy a llevar toma y me está bajando la vida tómalo a ver o lo mate perfecto ya tengo como unas cinco kilos seis kills en la cuenta vamos a ver si podemos ir un poco más hacia adelante y posicionar mi equipo está súper bien está presionando las balizas fíjense que se robó la baliza de la casa de ellos y pues en verdad que yo he estado recuperando es esta baliza central vamos a ver si podemos bajarle vida a esos titanes no estoy en la mejor posición porque están detrás del puente pero aunque sea un poquito de daño le hago ya no me queda mucha vida así que pienso perder este robot lo antes posible para sacar otra opción quiero probar otra combinación que tengo por allí quizás saque el team que lo tengo equipado con scotch y es y es par hace un buen daño a distancia y de cerca pues hacen más daño me están jugando también la social el sándwich mortal ahora si le bajó un poquito de vida a este nada era inevitable que me bajan la vida a la distancia vámonos con el tir como les estaba comentando esta combinación es la que encontré más efectiva el tir tiene la habilidad de sanarse y tiene la habilidad de sanar a los aliados es un robot bastante fuerte tiene un escudo físico y pues me parece una buena opción aunque el escudo no es tan fuerte pero bueno vamos a ver si le podemos dar vida a ese titán kit que es el blanco más fácil ya que el alto está allí vamos a ver para tratar de hacer lo máximo de daño posible para ver en qué posición voy a quedar en la tabla de clasificación entonces voy a jugar un poco más arriesgado voy hacia adelante sé que el artur me va a aplicar la onda me aplicó ya sabía y me quitó un cuarto de vida más de un cuarto de vida dios mío y viene uno es allí está la habilidad fíjense la habilidad al tir pero ya mi tir quedó vuelto mierda o bueno tengo las están y es lo que me va a salvar pero ya el tir se quedó vuelto nada a tratar de hacer un poquito más de daño siempre es bueno tratar de explotar lo máximo que puedas a tus robots para acumular un poco más de daño ya remataron voy a sacar esta combinación este robot aves alguien me preguntó en el canal que cómo estaba el desempeño de la thunder la tengo en mk2 12 y pues pega bastante bien si es de cerca si está de una distancia media no es muy efectiva que digamos vamos a ver acá me llevo está hoy un perfecto y vamos con el titán bueno voy a sacar lo máximo que pueda para decirle por terminar de partir el escudo vamos a ver tómalo tómalo papá toma el escudo explotó pero todavía le queda la mitad al otro escudo creo que ya esto se acabó gente vamos a ver si le puedo hacer un poquito más de daño ya la batalla está finalizando me bajaron toda la vida de un solo golpe bueno gente esto fue espero que les haya gustado no se te olvide suscribirte al canal si te gusta esta clase de contenido regalarme un grandioso like y compartir el vídeo con tus amigos fíjense que es un hangar que no es meta pero vamos a ver cuánto daño calculo que fue más de un millón por la plata que me dieron millón 600 pues nada mal bueno gente nos vemos un próximo vídeo bye bye y